En la serie de Juego de Tronos los Gigantes y los Hijos del Bosque al parecer están completamente extintos. En esos también se habla de gigantes del doble de tamaño que los de Westeros pero no existen más. Además de los Ifekebron quienes según los maestros son los primos de los Hijos del Bosque aunque tanto los Ifekebron como los Hijos del Bosque puede que alguno de ellos sigan viviendo en lugares ocultos y subterráneos. En los libros los Gigantes están casi extintos. Los seres mágicos tanto en la serie como en los libros por lo que estamos viendo y como se están desarrollando las cosas en Westeros no tienen cabida. Ya nosotros conoceremos más a detalle por lo menos en la serie cuál es su futuro en la última temporada cuando menos si los dragones y los lobos huargos sobrevivan o mueran. Soy Jonathan y esto es... De hecho, en los libros ya había pistas casi proféticas que hablan de que el destino de este tipo de seres no era del todo positivo. Hay una canción llamada El Último Gigante, cantada por el Pueblo Libre y es un tanto pesimista. Mirad, aquí estoy, el último gigante, que aún no marchó a la última morada. De la montaña, el último gigante. Y el mundo gobernaban antes que llegara. El pueblo pequeño ha tomado el bosque. Los árboles tala y el monte es quilmado. Ya no quedan peces en ningún estanque. Y con un muro los valles han cortado. En salas de piedra prendieron hogueras. Con yunques de acero forjaron sus armas. Mientras, yo camino por esta ladera, siempre solo y triste en horas amargas. De día, sin tregua, me sigue la jauría. Me cazan con teas en las noches frías. El pueblo pequeño, con sus pocos días, envidian la altura de esta raza mía. De la montaña, el último gigante. Atiende mi lamento y escucha la canción. Cuando yo me vaya, solo lo que cante romperá el silencio de mi desesperación. Los gigantes fueron empujados hacia el norte del muro después de creado. Y los que al parecer quedaron dentro de los siete reinos fueron cazados. Habitaban desde las tierras más allá del muro hasta el mar de verano. Las montañas rojas y el garfio de Maisei. Y los eruditos creen que habitaron en las cuevas de roca Casterly. Los gigantes fueron una raza segregada de la peor forma. Ya que no formaron parte del pacto entre los primeros hombres y los hijos del bosque. Quizá porque hasta con la gente ardilla, como llaman los gigantes a los hijos del bosque, tuvieron conflictos. Y esto hace reflexionar en que tanto los hijos del bosque como los primeros hombres se portaron no de muy buena forma con ellos. Quizá por considerarlos poco inteligentes. Se dice que Brandon el constructor con ayuda de los gigantes construyó el muro y Winterfell. Pero sin embargo en una balada se habla que un rey del invierno los empujó más al norte y terminaron muchas cabezas de gigantes adornando los muros de Winterfell. En contraste, se dice que John el Roble, el primer caballero quien llevó la tradición de la caballería a Westeros y quienes sus descendientes se convirtieron en la casa Odhar de Roble Viejo, fue engendrado por Garth Manoverde y una giganta. Y esto debido a su gran altura. En algunas otras historias se cuenta que Garth fue rechazado por sus esfuerzos de querer civilizar a los gigantes. Y es aquí donde se pone más raro el asunto. Por un lado Garth convivía con los gigantes, pero por otro lado sus hijos, como Brandon Espada Sangrienta, expulsaron a los gigantes del dominio. O más adelante en la historia del dominio, Serwin del Escudo Espejo, quien asesinó a un dragón, salvó a la princesa Dairisa de los gigantes. Pero contrastando con esto, hay otra historia en el Valle Arryn donde se habla que los gigantes y los tritones fueron amigos del legendario caballero alado. En los libros, cientos de gigantes que quedan se reunieron con Mayrider cuando se convirtió en el rey más allá del muro. Jon Snow decide que muchos de los gigantes se resguarden en Guardia Oriente cuando permitió que el Pueblo Libre cruzara el muro. Aquí podemos ver que Jon actúa más como un garmano verde, caballero alado o bien Brandon el constructor, quienes al parecer tenían una buena relación con los gigantes. Aunque de Brandon el constructor, el Pueblo Libre tiene el concepto que usó hechizos para que fueran sus esclavos obligándolos a construir el muro. Lo que nos podemos dar cuenta de los gigantes es que en realidad, aunque han tenido riñas puntuales con los humanos y los hijos del bosque en la historia de Westeros, no son una raza violenta. De hecho, se notan bastante tímidos. El Pueblo Libre ha sabido convivir con ellos. Los tenitas son quienes tienen una relación más cercana por hablar la antigua lengua al igual que los gigantes. Ygrit, al cantar la canción del último gigante, llora y es notable porque Ygrit es una mujer de acero que incluso se burla y desprecia la delicadeza de las mujeres sureñas. Pero con esta canción se le parte el corazón. Seguramente era consciente del destino de los gigantes. Y al mismo tiempo, es probable que ella y la gente del Pueblo Libre que canta esa canción se veían reflejados en ese mismo cruel destino, ya que fueron relegados de igual forma. El último gigante es una canción que narra un futuro inevitable. Los gigantes podían vagar a voluntad por todo Westeros sin ser cuestionados. Un pueblo de seres poderosos que fue exterminado poco a poco, que se ocultaron en las montañas y cuevas al ser expulsados de las tierras bajas. Los hijos del bosque y los primeros hombres pactaron, pero a los gigantes no se les dio esa oportunidad. Tanto en los libros como en la serie, John comprendió que no podía dejar morir al Pueblo Libre ni a los gigantes. Es por esto que ellos le brindaron su lealtad y en la serie hasta lucharon con él lado a lado. Los gigantes no morirán. Su recuerdo estará en las canciones de las futuras generaciones del reino. Hablarán que hubo alguna vez un bastardo convertido en rey que le extendió su mano. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye, Gomp.